El Espíritu Santo En proclamar por la mañana tu amor y tu fidelidad en la noche Oh Altísimo, me agotillo a tus pies Oh Altísimo, a tu nombre cantaré Soy de corazón, te alabaré Tu Señor, la alegría me das con todas tus maravillas Y por eso Señor, yo alabaré las obras de tus manos Oh Altísimo, me agotillo a tus pies Oh Altísimo, a tu nombre cantaré Oh Altísimo, me agotillo a tus pies Oh Altísimo, a tu nombre cantaré Oh Altísimo, me agotillo a tus pies 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 Oh Altísimo, me agotillo a tus pies